Y esto va para Jonathan Rodelo, el amigo de todos Ayombe Ay, yo soy el admirador de toditas las mujeres Porque ellas son los más lindos que siten sobre la tierra Yo les doy mi corazón cada vez que ellas lo quieren Y no le guardo rencor a la que de mí se aleja Porque ellas tienen el don de entregar lo que uno quiere Ellas nos brindan amor y nos llenan de placeres Nos dan la satisfacción cada vez que ellas lo quieren Con alegría y diversión Dios bendiga a las mujeres Y les digo de corazón, soy el querendo de ustedes Y les digo de corazón, soy el querendo de ustedes Soy el querendo de ustedes Les digo de corazón, les digo de corazón Ay, yo soy el que las confiere Julio Eduardo Bertrán y la niña Mari En la finca Paz del Río Richard Zambrano Naciste para servir en Puerto López Y le mandamos a Dani Mejía Molina Y Johanna Padilla en Cartagena Cumbia de mi querida Colombia Es Jorge Luis, el hijo de Elvira Y William Noriega en Bogotá Ay, como soy aspirador de toditas las mujeres Pa' mí no existen más lucas Yo todas las veo bonitas Porque yo sé comprender Que hay bellezas diferentes Por eso les doy amor Ya sea flaca, gorda o bajita A mí cuando una mujer Se la pasa por mi lado Le ofrezco lo más bonito Que siente mi corazón No importa el color de piel Yo le lanzo una sonrisa Porque un hombre sin mujer Ahí se le complica la vida Y la que se deje querer Se convierte en mi consentida Y la que se deje querer Se convierte en mi consentida Se convierte en mi consentida La que se deje querer La que se deje querer Se convierte en mi consentida Renberto Gómez Magallis Hernández Y Teo Naranjo En la finca no se sabe Se las dejo ahí Se las dejo ahí